Con 32 embarcaciones inscritas y cerca de 300 tripulantes, tanto nacionales como extranjeros, largó la Copa Entel PCS de Yates Oceánicos, la competencia náutica más importante y de mayor convocatoria en el país. En su jornada inaugural, la Copa Entel PCS nos entregó un día maravilloso, como preparándonos para un gran inicio de campeonato. Clima soleado, cerca de 10 nudos de viento de un componente del hueste y con leves variaciones de dirección, que harían aún más interesante la jornada que tenía contemplado dos recorridos Barlovento-Sotavento de unas 10 millas náuticas. Hasta pasado el mediodía todo iba perfecto, pero los avatares del viento y la indecisión del juez al fondear la cancha y comenzar con el proceso de la partida, comenzó a poner nervioso a varios armadores. El ir y venir de las embarcaciones por las distintas bandas del barco del jurado demostraban la ansiedad por largar una nueva temporada del más tradicional de los torneos náuticos del país. Aunque debimos esperar más de 40 minutos, el juez de la regata dio inicio al proceso de partidas, que esta vez tendría modificaciones con respecto a la temporada anterior. Esta temporada comenzábamos con tres procesos de largadas, los ORC500 Razer en primer lugar y luego los ORC500 Crucero, la 600 Razer Crucero y a continuación los clásicos y el club, que además condían un track de media distancia. El objetivo del Náutico Oceánico de separar las partidas tiene más que nada que ver con el privilegiar que la flota azul, hoy día flota azul, antigua clase azul, que es una clase o una flota compuesta por las tres clases que la integran, que queremos potenciarla mucho en términos de que tenga una presencia y una incorporación cada vez mayor de barcos, es para permitirles a ellos tener una partida tácticamente más libre. Al final del día, cuando teníamos consolidada la IMS azul con la blanca, los azules, los barcos más chicos, terminaban, dado que estaban compitiendo con barcos más rápidos que ellos y quizás tan capacitados en cuanto a equipo como ellos, teniendo que buscar aquellos espacios en la línea que quedaban disponibles, porque el resto se lo tomaban los IMS blanca, hoy día IMS 500R, se tomaban los espacios más privilegiados de la línea sin dejarles muchas opciones a ellos y para poder tener una primera señilla libre de barcos que les estuvieran tirando vientos sucios, buscaban otros espacios en la línea. Entonces hoy día, yo te diría que se logra conjugar el dejar una IMS 500 o una ORC 500R muy competitiva como siempre lo fue, partiendo libre. El sacarle los barcos de la línea no ha sido una prioridad del CNO, o sea, al final del día es parte de la regata el tener que convivir con otros barcos de la línea, pero sí el dejar otros barcos que navegan en las mismas aguas, como son la Flota Azul, limpios de una ORC 500, ¿no es cierto?, que podía imposibilitarle o dificultarle una partida más táctica. Hoy día pueden optar más libremente donde quieren partir. La cancha, que esta vez se situó frente al Club de Yates de Recreo como parte de las celebraciones de un nuevo aniversario del club, se hizo chica al estar toda la flota navegando y tener al mismo tiempo varios buques fondeados en las cercanías. De hecho, la flota tuvo que pasar entre varios buques, produciéndose un protesto y varias viradas bastante al límite. Todos los ingredientes hicieron más entretenida esta primera fecha, la cual no pudo completarse en su totalidad, ya que al promediar la primera regata el viento comenzó a disminuir, llegando incluso a dos nudos en algunos sectores del recorrido. Las decisiones no solo tácticas y de navegación dejaron de ser primordiales, y lo que todos buscábamos era por dónde iba a salir esa racha que podría ser la diferencia de un mediocre o un excelente comienzo de temporada. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Brito! ¡Vamos! ¡Vamos a pasar el cuarto! That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Tonight's the night, hey Let's live it up, let's live it up I got my money, hey Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash, smash it Like oh my god, like oh my god Jump out that sofa, come on Let's kick it, call it Fill up my cup, drink Los vencedores fueron los yates en TEL PCS de Bernardo Mate y Emilio Cocino División ORC 500 Racer Darwin de Jaime Zahid, ORC 500 Crucero Van Médica de Alberto Sabatino, ORC 600 Racer Aquiles de Emilio Barallón, ORC Club Y Tridente de la Escuela Naval Arturo Prat, Clásicos Capitaneados por Francisco Stal Bet, 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 Bet 最後 but leg Real quick Char요 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡También es gratis! Entel A veces en la vida hay que devolver las cosas Sobre todo a él que me ha entregado los mejores momentos Ha estado conmigo en las buenas y en las malas Apoyándome en cada etapa y cambio de mi vida Y ahora le toca a él Este es mi viejito Y este es su Guillermo Fuenzalida III Su mismo nombre y en su misma clínica Nueva Clínica Santa María, la gran clínica de Chile